Y bueno cabros, aquí estamos en un nuevo video de Slider.io En el cual continuamos con la serie de 3 villains por partida O sea, tenemos un limite de 3 muertes y si morimos más de 3, o sea, las 3 veces Ya, cagamos Vamos a darle y eso Ahí el otro, le quería dar un tremendo millón de gracias Porque ayer éramos 34 suscriptores y yo me desperté el mañana y el día Así me metí al canal, ¿cuántos habían visto el video? Y me fijé que teníamos 38 suscriptores, alguna Así que muchas gracias por su apoyo Y igual es que sigamos creciendo Vamos a tratar de cerrar a este Me cago en la puta Vamos a darle con la segunda vida Como mierda morita, luego Vamos Uy, casi me mata Mira este, mira este Es eso Vamos Mira este Vamos Chava, el top 1 tiene casi 30 mil En este momento imposible que Me cago en la puta Me cago en la puta Uy, como ejercí tan luego Bueno cabrón, última vida Vamos a tratar de aguantar más Porque soy muy, muy malo A pesar de todo lo que llevo jugando Coño Ay no, 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 no Esto no se va a quedar así Vamos a jugar otra vida más No, no podemos No, no puede durar tampoco Tiene que ser más largo de vida Así que vamos a jugar otra más Y nada más Porque la serie consiste en 3 Muertes O sea, vida nomás Ay, otra cosa Mañana La verdad No, no se si Si suba video Por, oh shit Por la razón de que Voy a estar todo el día con el tema De la final de Chile Con Argentina Y ya saben Vamos a estar allí Medio Carreteado Nerviosito Aunque voy a tratar de subir video La verdad Pero no le aseguro Nada Quédate quieto desgraciado Quédate quieto desgraciado Eso Vamos 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 Chile Verdad Conchito Ya Bueno Cabro La verdad Hoy nos fue el día En el later.io Y espero que Mañana Sea el día de Chile Cuando le ganemos Argentina Cuídense cabrón Suscríbanse Compártanlo Con sus amigos Que ya somos 38 Y eso Y eso Compártanlo Compártanlo Con toda la gente Y Vamos Chile Mierda Que mañana Les ganamos la final Al fin Y no Vamos Chile Madre madre Vamos Mierda Y eso Chao Cuídense Y Cuídense Cuídense Chao 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 ¡Gracias por ver!